Relájate, la noche está para eso, desde ese punto sentirás que tu cuerpo está para que descanse y se regenere. Relájate, observa cómo está tu cuerpo, notas alguna sola tensa o alguna incomodidad, relájate. Relájate, siente cómo cada parte de tu cuerpo se relaja, si sientes alguna incomodidad, intenta corregirla inmediatamente. Relájate, intenta acomodar tu cuerpo de la mejor manera en la que te sientas cómodo o cómoda. Relájate, quédate ahí observando esa sensación de comodidad. Después comienza a poner atención especialmente a tu rostro, dejándolo blando. Relájate, relajate. Relájate, relajate. Dándote cuenta si tienes el ceño fruncido o estás apretando involuntariamente tus dientes entre sí y creando tensión en la mandíbula. Conscientemente relajas tu frente, tus párpados, tus mejillas. Tu boca y tu mandíbula. Tu cara se libera de tensiones, nota lo agradable que resulta. Ahora comienzas a concentrarte en tu respiración. Observando el flujo de aire que entra y que sale y visualizando el recorrido que realiza por el interior de tu cuerpo. Puedes sentir la temperatura del aire y como tu abdomen se infla suavemente con cada inhalación. Y se deshincha con cada exhalación, creando una sutil danza. Siéntete completamente en relajación. Siéntete completamente en relajación. Así como las olas del mar, las estaciones del año o las fases de la luna. Inhala suavemente, exhalas despacio. Contempla el poder de la relajación y la visualización. Con cada exhalación, tu cuerpo se calma poco a poco. Toma una respiración muy profunda. Y después continúa respirando a tu ritmo natural, mientras sigues escuchando mi voz. Y comienzas a visualizar y a imaginar que estás en una playa de arena muy fina y blanca. Hace sol y un poco de calor, pero la brisa marina lo compensa creando una temperatura perfecta. Te acercas un poco más a la orilla con tus pies descalzos, sintiendo la arena suave y cálida bajo tus pies. Hasta llegar a pisar la arena húmeda bajo la orilla y permitiendo que las pequeñas olas te rocen suavemente. Observas la espuma blanca que se crea con las olas. Y también te fijas en que el agua está totalmente limpia y transparente. Desde ahí puedes ver pequeños pececillos nadando de un lado a otro. Respiras este momento, esta sensación, este olor a playa. Acepta, acepta la energía que te trae el universo. Y ahora en este estado de relajación vas a pensar en la abundancia y vas a decretar y manifestar yo soy bondad. Yo soy alguien a quien todos aman y aprecian. Soy un mensaje de amor donde quiera que voy. Soy una persona merecedora de amor y lo atraigo a mi vida. Soy mi realidad. Soy mi realidad. Yo soy este instante lleno de amor y fortuna. Yo soy el creador de mi vida. Yo soy el creador de mi vida. Yo soy luz radiante. Yo soy libertad. Yo soy amistad y me rodeo de buenas amistades y atraigo a mi vida verdaderos y valiosos amigos. Yo soy una persona con suerte. Yo soy el amor incondicional que materializa mis deseos. Yo soy las decisiones que tomo y tomo siempre las decisiones correctas. Yo soy el poder que atrae a mi vida todo el bienestar posible. Soy entusiasta. Me entusiasmo por la vida y asimismo lo manifiesto. Soy la fuerza de voluntad en persona. Soy inteligente. Soy el nivel consciente más alto. Soy la firme creencia en todas mis valiosas capacidades. Soy brillante. Soy la fuente de todo acierto. Yo soy simplemente yo en mi estado más perfecto. En mi estado más perfecto. Relájate. Sigue pensando solamente en ese estado de relajación. Y repite. Soy una persona que vibra en abundancia y riqueza. Soy una persona que vibra en abundancia y riqueza. Soy una persona maravillosa. Puedo transformarme en todo lo que yo desee. Soy el poder de cambiar ciertas cosas de mi para lograr todo lo que quiero y lo que me hace feliz. Soy la vitalidad en persona. Soy la vitalidad en persona. Yo soy abundancia infinita. Yo soy merecedor de todo lo bueno que hay en el mundo. Luego de estas afirmaciones, vas a relajarte nuevamente. Y vas a escuchar simplemente mi voz. Te vas a sentir totalmente feliz. Escucha el audio y relájate. No. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Siente que todo está bien aquí Así, tal cual como están ahora las cosas Respira La vida es felicidad La vida está entre el día y la noche Entre lo ordinario y lo extraordinario Y abriéndote a la danza misteriosa Te fundes en una sensación de calma Que te abraza Y te sorprende al estar justo donde tienes que estar Y ahora te permites disfrutar De estos minutos para ti Para relajarte Para apaciguar tu mente Para descansar Y te visualizas de nuevo en esa playa Y como te tumbas sobre la arena Cerrando tus ojos Y experimentando este momento a tu manera Soltando la tensión de todos tus músculos Sintiendo la movida y suave arena Bajo tu piel Escuchando Como suenan las olas del mar Como suenan las olas del mar Música 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 Música